Su vuelo esto, háblame un ratito de tu hija. Ay, mi hija me tiene loca. ¿Cómo le hicieron el nombre? Que estaba... Todo el país estaba esperando. Buscando el nombre, este, que se hizo algo que fuera original, distinto. Mi marido le encantaba Penélope. Y a mí también, nos encantaba Penélope. Penélope era una alternativa. Estábamos ahí entre Penélope y Taína, hasta que nuestros hijos nos dijeron, mamá, en el colí se la van a llamar Pene. Entonces, sí, vamos a poner Taína. ¡Ay, me muero! ¡Muy bueno! ¡Mirá qué reflexión! ¡Claro, Pene Gravie! Noelia Luna tiene tres chicos, los trata de criar como puede, y lamentablemente sufre discriminación. Ellos la defienden, y en cada momento de la vida, tratan de luchar por esa discriminación que existe. ¿Y en el colegio cómo es la reacción de tus compañeros, cuando la ven a Noelia? ¿Alguno tiene comentarios feos? Más los varones de mi grado. Pero las chicas se comportan y tratan como mujer, porque ellas saben. Pero los varones la tratan, me discriminan. Y yo me enojo. Claro, porque vos sabés entenderla. Y es una reacción mala que me saben controlar ya la maestra, porque ella ya habló. Yo te explico dos cosas que me dicen. Primero me dicen que ella va a ser travesti, y yo voy a ser gay o travesti. Y yo le digo que no, porque ella sea travesti, y yo voy a ser gay o travesti, o voy a salir traumado. Porque yo voy a salir igual que a una persona común. Una madre y un padre varón, salgan los chicos, salgan bien. Es lo mismo que dicen los católicos, pero nosotros no vamos a salir ni traumados, ni con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ella es una madre, para nosotros tres es una madre como una madre, como ella puede ser una madre. También puede darte lo que una madre te da, pero nadie sabe, nadie siente lo que ella nos da a nosotros, porque no está en nuestro lugar. Sos un monstruo. Me emociona. En realidad me emociona, me emociona escuchar a un nene hablar así, después de todo lo que hemos estado hablando, las barbaridades y las burradas que se han dicho con el matrimonio y todo eso, te juro, me da una emoción porque esto es educación real. Pero usted en el Mundial hizo una promesa fuerte. ¿Se acuerda? No. ¿Qué dijo que si Argentina salía campeón, dejaba que le hicieran la colita? ¿Se acuerda? Eso porque veo mucha televisión. ¿Se acuerda? Si veo mucha televisión me contagié. Bueno, escúcheme, ¿para la Copa América podemos prometer algo de ese calibre? No, no. El Mundial es un Mundial. Claro. Si lo prometemos para la Copa América ya sería de vicio, ¿no? No, no. Nosotros somos maradonianos, hay que decírselo, pero igual le deseamos la mejor de la suerte, para un argentino no es nada mejor. De ganar. Yo también. Resultadita, no diga nada, no diga nada. Es que leer este libro, han vivido, discúlpenme, como animales los tenían. Sí, estaban engrillados, encadenados. Qué horror, Dios mío. Sí, y por años, yo duré cuatro años cuando me caí en el cuello. Y por ejemplo, ¿cómo fue la primera Navidad? Debe haber sido terrible, Ingrid. Las primeras Navidades en la selva. ¿En el secuestro? Sí, en el secuestro. Sí, fue muy terrible. No había árbol de Navidad, nada, nada. ¿Tenían elementos para arreglarse? Maquillaje y... Yo tenía cremas, por ejemplo, porque la veo con una piel un cutis fantástico, Ingrid. Discúlpeme, porque yo me voy por ahí a la parte, no frigola, pero lo que de pronto el público quiere saber. Y la vi tan arreglada que dije, pero que se arregló en el avión donde tenían cosméticos, tenían... No, para nada. Tuvo piojos, discúlpeme la pregunta. De todo. De todo. Con todos los elementos y adelantos técnicos que existen hoy día, ¿cómo es posible que no puedan derrotar, que no puedan aniquilarlos? Porque ahí se tiene que producir un aniquilamiento, porque ahí se tiene que producir un aniquilamiento. ¿Cómo lo bajan para caidistas? ¿Cómo, no sé, cómo Estados Unidos no interviene para terminar con AFAR? ¿Cómo Estados Unidos no interviene para terminar con AFAR? Usted también se lo habrá preguntado. No, claro. ¿Usted lo conoció a Kirchner? Sí. Cuando más conversé con él fue cuando era gobernador, siendo yo senador y fui de visita a Santa Cruz. Después sí, en el trato durante la presidencia, pero no tuve una relación demasiado cercana. Y amistosa. Bueno, como presidente era amigo de todos los gobernadores y era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja del gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. Evidentemente, algo de fenómeno hay de muchos jóvenes que se sienten seducidos por un gobierno que vos criticás mucho. ¿Eso te genera esperanza? ¿Te genera frustración? ¿Te parece que por ahí no es tan así? ¿Qué es lo que vos ves? Me habla de un fenómeno positivo. Lo primero que diría, desde el 83, que al principio Alfoncín despertó mucha expectativa de los jóvenes y mucho involucramiento, ningún gobierno había despertado de nuevo alguna justificación para que la gente joven diga hay algo para defender acá, hay algo que me entusiasma. Se vio muy claramente con las expresiones ante la muerte de Kirchner pero ya se venía viendo en el diálogo de... Había algunas cosas de oposición de Kirchner puntualmente o a sectores puntuales de poder y eso para mí es positivo. Si hubiera gente joven defendiendo a Macri, por ejemplo, el proyecto de Macri, no me entusiasmaría, no vería cosas positivas. ¿Vancamos a Macri? Sí, afuera. Pero mira, sé que me llama la atención porque en líneas generales el PRON no tiene una gran adhesión de la juventud. ¿Por qué pensás que es esto? Eh... No tengo ni idea. No tengo que pensar demasiado. No me entusiasmaría, no vería cosas positivas. Pero si se levantan banderas como derechos humanos, eh... enfrentamos al Fondo Monetario, eh... ley de medios, eh... le sacamos las AGP-COTAP, eh... a la mafia, rescato que haya sectores que se hayan involucrado detrás de este gobierno por esas banderas. Eso lo rescato. Y que haya gente que diga qué positivo que es eso. Bueno, es hermoso frente a alguien que dice qué bueno que pongan cada vez más policía en la calle como pone Macri. Sería una la posibilidad cantarte con muchísimos artistas ultra, súper conocidos. Es decir, hacer un duelo con y mirá, tengo la posibilidad de o no sé, llamaría tal para que me venga a acompañar. ¿Con quién te gustaría? Los quiero a todos, de verdad que los quiero a todos, me dolería decir uno solo. No, 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 con alguien que todavía no tuviste la oportunidad. Pero sí pienso en... La verdad pienso en Vicentico, los quiero mucho. Pienso en él porque... Él ha dicho que le gustan algunos temas míos y eso a mí me me halaga demasiado. Ahora, a tu marido no le jode que vos te levantes y pongas la canción azul de Cristian Castro. Mi marido ahora acaba de grabar el día y su disco, su... Y me quiso hacer como de regalo de que me iba a ocupar, me dijo voy a grabar azul la de Cristian Castro. En realidad era el día de azul o lloviendo estrellas. Otra que me gustaba mucho y yo se la voy a grabar a mi mujer que tenga la canción que le gusta. y me dijo no, por él, no. No, boluda, me dijo te juro es tremendo. Y el otro día estábamos con Cachorro que es el productor del disco estábamos charlando en casa y contaba en ese momento y decía te juro yo tratando de cantar de verdad tengo tanta sed de ti me dijo dice que Cachorro lo miraba con cara de bueno, estaba muy alogor si tenés tanta sed no sé, negro abrimos un huiscacho y no pudo. Pienso en Vicentico lo quiero mucho pienso en él porque él ha dicho que le gustan algunos temas míos y eso a mí me me halaga demasiado. Muy bien. ¿Quién te dice? Bueno Vicentico Vicentico es un artista muy plural muy pluralista ha contado con Ricky Martin con Celia Cruz con muchos rockeros también así que tal vez en algún momento le da la oportunidad a Chiristian también, ¿no? Por ahí no le dan los tonos ¿viste? Ajá Bueno eso se puede lograr Bien, y dos cosas después era interesante lo que decía Zamora en Tene con Tene Momigues la toviada y también era interesante que en el Zócalo decía otra cosa no era lo que exactamente estaba expresando Zamora en ese momento Decía el gobierno no enfrenta al poder sino a pequeños sectores eso es eso Tal vez lo dijo antes y no está en la grabación pero en ese momento no estaba diciendo eso Zamora no me pareció a mí por lo menos Sí, me resultó raro la charla de Mirta con Ingrid Betagur No, si tenía piojos es una muy buena pregunta para mí es una muy buena pregunta Y después cuando habla de aniquilar yo empecé a hablar de los piojos ¿Cómo en esta época no se puede aniquilarlos? A lo mejor era eso No, estaba hablando de la FARC Sí Después me di cuenta cuando hablé de los paracaidistas digo matar piojos con paracaidistas Mirta es genial es genial Mirta Mirta es genial es genial Si una tipa que estuvo secuestrada 5 años vos le decís y bajaste maquillada es porque ya no te importa nada porque tenés las cosas que hay que tener ¿no? Los ovarios bien puestos No es estar en bolas en la vida No, está bien Muy bien ¿Qué te importa si bajó maquillada? ¿Qué quiere que bajara? Es un personaje de Capuzotto que está ahí No hay Mirta Sepámoslo Sepámoslo Bien Y después veíamos Darío lo que pasó en AM esta semana Muy interesante Sí, la verdad los chicos que están con esta travesti que trata de luchar por su identidad muy seguros de sí mismos defendiendo en el colegio a la mamá y de alguna manera como decía Leo perdimos tanto tiempo debatiendo por la ley de matrimonio igualitario el tema de la discriminación y dos chicos que tienen clarísimo el concepto que si no estuvieran con esta señora no estarían con nadie estarían abandonados pidiendo plata en la calle y diríamos mira a estos chicos quién los dejó ahí y esta señora los recogió y está luchando porque también tiene una organización para que tengan su apellido para que a su vez vayan al colegio y la verdad que hay que reivindicar hay que reivindicar a la gente que lucha para sacar a los chicos de la calle Sí, seguramente el resto de los chicos los compañeros que lo cargan seguramente traen esas cargas de las casas de los padres son chicos de 9 años los padres bajan línea comentan y los chicos discriminan esto es lo que hay que terminar es un buen momento para terminar con todo esto porque al tener tanta discusión en los temas los chicos se están dando cuenta que a veces desde todos lados nos vendían algo que nosotros nuestra generación por ahí lo compraba ahora los chicos no lo compran los chicos son claros bien, ahora pasamos al tema político más importante de la semana que es la NOA transversal Gracias por ver el video.